Freddy, suspendida quedó la audiencia en la que las madres de Soacha pedirían un acto público de perdón. Aunque hoy se definiría quién, cómo y cuándo se realizaría el acto, la renuncia intempestiva de uno de los abogados de los militares dilató la decisión. Simplemente porque hay un militar que el Estado no le ha puesto un defensor público. Así de fácil. Además, aquí dicen que hay dilación. ¿Aquí cuál dilación? Si es que ya hay una sentencia condenatoria. El proceso ya se terminó. Esto es un incidente de reparación integral, que no sé por qué lo piden, cuando ya el Estado indemnizó a las víctimas. Esta fue la reacción del abogado defensor de los militares al cuestionarle por la renuncia de su colega, hecho que generó el aplazamiento de la audiencia en la que las madres de Soacha exigirían un acto de perdón público. Realmente no nos sorprende en la medida en que nosotros siempre veníamos planteando desde el inicio del proceso que la renuncia o los relevos permanentes de los abogados constituían un mecanismo de dilación. Luz Marina Bernal, líder de las madres de Soacha, asegura que insistirán en el acto de perdón en la plaza del municipio y en el Congreso de la República. Yo digo que el perdón debería tomarlo o pedirlo directamente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que eran los gobernantes de esta época. Ya son más de siete años de la muerte de los jóvenes de Soacha a mano de militares, sin que hasta ahora sus madres hayan visto justicia.